Un año más y van, creo que 28, si no me equivoco, 28 años haciendo este servicio. Amanda, siempre es importante volver a recordar cómo surge esta posibilidad de estas acciones solidarias. Mira, yo era maestra de la Escuela 2585, tenía el taller de tejido a mi cargo. Empezamos con mis alumnas haciendo ropita para el hospital. Primeramente, creo que fue un año o dos, nos donaba la textil, el material, y después un día apareció Titina de Cavallini para que le enseñe a tejer. Y yo le comenté, entonces dice, podríamos hacer en conjunto el servicio este. Y bueno, desde ese momento ellos empezaron a poner el material y nosotros el trabajo. Yo con mis alumnas y ahora que ya hace 6 años, 7 que estoy jubilada, es algunas alumnas siguen respondiendo. Y ahora que también tengo un taller en el centro de jubilado, también incorporé a alguna de las chicas para que hagan el trabajo. Es importante que poder realizarla todos los años, tener esa continuidad. Estamos casi llegando a los 30. Casi llegando a los 30, sí. Sí, porque realmente las chicas responden, responden, le gusta. Por ejemplo, hoy entregamos. Ya desde mañana yo le reparto algún material y ya empiezan a tejer. Tienen un año para hacerlo. Así que para ellas es una distracción y para nosotros es un beneficio. Y traerlo acá al hospital también. ¿Siempre son las mismas prendas las que se tejen todos los años? Sí, siempre ropita de bebé. A lo mejor hay algunas ropitas que son para 6, 7 meses, pero siempre ropa de bebé porque acá se necesita la ropa de bebé. Porque a veces hay chicas, jovencitas, que no dicen que están embarazadas. Vienen a tener familia y no tienen una ropita. Entonces esto les sirve. Y aprovechando que me dijo que está trabajando en el centro de jubilados, ¿qué día está llevando adelante los talleres? Aquellas que a lo mejor dicen, me gustaría ir a aprender. Ah, bueno, yo las invito a la que quiera ir. Yo tengo el taller todos los miércoles de 15 a 17 horas. La que quiera pasa por la oficina del centro, se anota y va. Yo les doy tejido a máquina, tejido a crochet, dos agujas. Y lo que me preguntan que yo sepa, les enseño.